Oye, vosotros mucho quejaros del gobierno socialcomunista bolivariano, pero si no llega a ser por San Pedro Sánchez el Guapo, no tendríamos vacunas y nos extinguiríamos todos e iría fatal. ¿Que por qué digo esto? Vas a ver. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es coto caza progres, porque las chorradas progres las cazamos al vuelo y se han venido demasiado arriba ya los del gobierno. O sea, después de todo lo que han hecho. Después del desastre que ha supuesto absolutamente todo lo que han hecho y la peor gestión del mundo y demás. Ahora, oye, que nos han salvado a todos. Dice Pilar Cancela. Bueno, ¿quién es esta mujer primero de todo? Contexto. Pilar Cancela es diputada del PSOE en La Coruña, diputada de la Comisión de Igualdad en el Congreso y secretaria federal de Migración en el PSOE exterior, nai, feminista, socialista, todo lo malo. No sé qué es nai, pero seguro que es algo malo. No lo sé. Porque en ese contexto, no sé. Pues esta feminista socialista del PSOE comenta que las vacunas las paga el gobierno de España. Sí, sí, el de Sánchez Castellón. Por enfatizar que parece que molesta. Por lo visto, las está pagando el gobierno. Cada vez que piso una baldosa, digamos, escupe socialismo. A ti en impuestos no te va a costar nada. Nada. Todo. Han hecho un fondo común los diputados, ¿vale? O sea, en vez de comprarse otro chalé, pues han puesto todos 600.000 pavos. Todos, o sea, todos. Todos han impuesto. Han empezado a echar billetes. O sea, todo lo que antes se llevaban para los ERTE, la GURTE, todo. Los políticos en general. Bueno, no, no. La GURTE ni ha hecho falta. Porque solamente, o sea, el gobierno de PSOE, solamente ellos, ni Podemos siquiera, ¿vale? O sea, nada, ellos tampoco. Ha sido, pues eso, coger. Supongo la mayoría, pues, de Andalucía y demás. Y lo han pagado todo. ¿Por qué sabéis por qué? ¿Pero sabéis por qué? ¿Sabéis por qué lo han pagado ellos? Y tú no, nada, no te va a costar ni un duro en impuestos. Hombre, pues, ¿por qué va a ser? Pues porque ya sabemos, por Carmen Calvo, que el dinero público no es de nadie. Y si no es de nadie y te lo encuentras, pues te lo quedas. Y a veces te lo quedas para irte, pues, de señoras que venden caricias, de polvitos mágicos para nariz. Eso, pues, lo suelen hacer los del PSOE. Y a veces, pues, dices, pues, ya que lo tengo, para mí voy a salvar España. Yo no tengo problema que vos hagas caridad con tu bolsillo. Pero no estoy de acuerdo que vos me quieras imponer tu modelo de sociedad y hacer beneficencia con mi bolsillo. Es decir, lo que sería la caridad punta de pistola. La caridad punta de pistola no es caridad. Voy a comprar ahí vacunas para todos. Ya verás. Ya verás qué titulares más guapos voy a comprar con todo esto. Y efectivamente, como el dinero público no es de nadie, pues, anda, no te va a costar dinero. No, no, no. Toda esta crisis que está habiendo y tal, pues no sé. Y si falta, pues, se imprime y ya está, ¿no? Imprimimos dinero y salvamos todo. Por cierto, recuerda que puedes hacerte miembro del canal para ver los vídeos de tomas falsas, que son divertidísimos. Tengo varios ya subidos. Hazte miembro en el botón de unirse. O también puedes hacerte Patreon. Si te haces Patreon, también te dejo el link ahí y puedes verlo. Y los directos los estoy haciendo en Twitch. Y estoy resubiendo el contenido. Y los vídeos que voy comentando allí y luego voy hablando. Envíganos al secundario aquí en YouTube. Cosas y lo que surja. Así que sígueme por tus lados, que te dejo un montón de links ahí abajo para que disfrutes muchísimo y muy fuerte. A ver, que igual luego resulta que no es así del todo, ¿no? Que esto es un fondo común de la Unión Europea que va para la gente, o sea, para todo el mundo. Que no es que haya países que lo tengan de Europa y países que no. Que es algo de Europa que está ahí puesto, ¿no? La comisión y todo eso. O sea, que en realidad nos ha salvado la Unión Europea, ¿vale? Para nada es dinero que estamos poniendo nosotros. Para nada. Evidentemente nunca a ti te va a costar un solo duro. Nada del que haga el gobierno te cuesta dinero a ti. Por eso el gasto público se puede incrementar hasta el infinito. ¡Y más allá! Y no pasa absolutamente nada porque no sale de tus impuestos. Y a malas lo pagan los ricos. Por eso, de verdad, porque como la izquierda entiende eso, sabe perfectamente que todo funciona así, pues por eso piden tantísimo gasto público porque... Paga PSOE. Paga Sánchez. Que es un tío muy rico, Sánchez, en realidad. Y ojo la buena presentación que nos hacen ahí. Como salvadores de guau, mira estas buenas vacunas ahí. Falta la cara de Sánchez. Es que yo no entiendo cómo me lo han puesto. ¿Si la ha pagado él? Al menos, pon tu cara. Qué humilde es Pedro Sánchez, que no pone su cara. Qué majo. Tiene mi voto. Y mi corazón también, ¿eh? ¿Qué tal, cielo? Mira a tu hombre. Ahora mírame a mí. Ahora a tu hombre. Ahora mírame a mí. De verdad, muy cansado ya de estos políticos que se creen dueños de absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Tenemos a Cela, que dijo la maravillosa frase de los hijos no pertenecen a los padres de ninguna manera. O sea, hasta tú eres propiedad del Estado. Es que ven así, ven el mundo como si fuesen los dueños. Y se arrogan una de... ¿Logros? ¿De verdad? ¿Qué mérito tiene desde el Estado hacer cosas así? O sea, coges un decreto, lo firmas. Oye, pues he dado tanto dinero a tal sitio y he hecho con el dinero tal cosa. Eh, claro, no era el tuyo. O sea, no te estás desprendiendo de nada tuyo, no has hecho ningún esfuerzo. El esfuerzo lo ha hecho el contribuyente. Haz que pase. Por la España, ¿qué quieres? O sea, ser el contribuyente, el empresario, el trabajador, el autónomo, el que sea, todo menos tú, el que tiene que hacer esfuerzos para que tú puedas llevarte los logros y ponerte el pin ahí, bien puestecico. ¿Por qué es eso? Como político no haces nada. O sea, simplemente mover dinero que no es tuyo sin tener que hacer ningún balance de eficiencia, de coste y resultado, nada. Simplemente poner pasta. Y que no es tuya y que el contribuyente no puede negarse a dártela. Perfecto. O sea, yo mérito veo en esto. Yo vi de críticas a Rafa Nadal después de donar 3.000 kilos de alimentos. 3.000 kilos de alimentos, pues no es tan nada mal, la verdad. Y críticas, ¿por qué? Sí, de verdad, o sea, es su dinero. Es que no tendría que tener tanto. Bueno, pero es que lo tiene. Y si no le dejases tener tanto, no estaría en España, estaría en otro país jugando. Y ganando incluso más, porque habría menos impuestos y tal. Entonces, es que es absurdo. Es que que pague Hacienda. Ya lo paga. Ya lo paga. Ya está todo pagado. Y de su dinero, de su dinero propio, puedes destinar esto. Ya, pero es que para esto es poco. Esto sería como si yo donase 30 euros. Entonces, ¿dónalos? ¿Los has donado? ¿Los has donado? No, ¿verdad? No. O sea, sería como si tú donase 30 euros. Pues, venga. Aunque sigue sin ser verdad. Sigue sin ser lo mismo. Tus 30 euros no ayudan tanto. O sea, el sacrificio que ha hecho él para conseguir todo eso, pues no es igual el que has hecho tú. Aunque también te digo que es un poco raro que si todo lo paga Pedro Sánchez y su camarilla, pues no entiendo por qué nos están subiendo tantísimos los impuestos justo ahora. Justo ahora que la gente no tiene dinero. En toda Europa bajando los impuestos y aquí subiéndolos. Estoy seguro que va a haber muchísima inversión aquí y que vamos a traer muchísimo capital y empresas. Que para nada se van a ir a otro sitio. Nosotros subiendo impuestos y los demás bajando, seguro que vienen aquí a montar puestos de trabajo. Seguro que el paro no sigue subiendo y bajará muchísimo y muy rápido. Sí, sí, sí. En resumen, no nos preocupemos tanto por dejar nuestra vida en manos de los políticos y preocupémonos un poco más por tomar nuestras propias decisiones y responsabilizarnos más de ellas. Pues que si dejamos nuestra vida en sus manos, ya sabemos cómo se comportan. De verdad, ¿quién se fía de un político? Siempre estamos diciendo, no, es que se encarguen ellos. Miradles un poco. Mirad. O sea, ¿saldes un vistazo? ¿De verdad, Cris? La vida en las manos de esos tíos. Porque siempre dicen, no, que el Estado se encargue. No, el Estado no se encarga. Se encargan los pertenecientes al Estado. ¿Y quiénes son ellos? Vaya. Quizá no lo mejor del mundo, mejor no fiarse, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colaboro en Patreon, colaboro en Paypal, porque es triste y verdad. No hacerles pruebas, es triste y verdad, subvenciones. O si no, dale me gusta, compártelo a la de estos tontín. Conozcas, un saludo y nos vemos. Y ahora, por supuesto, puedes suscribirte aquí, que no estaría mal, decir que le haces a Moury, que no hace clic. O si no, verán los días aquí, a ver si te convenza algún. Y luego, psss. Este vídeo es un Moury parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. Qué cansado es todo de los políticos, ¿eh? Pero qué cansado.